Señores estudiantes, un gusto volver a estar aquí con ustedes en una tarde un poco lluviosa. Van a oír de vez en cuando un trueno como fondo de la grabación. Pero el propósito de esta intervención es para hacer algunas aclaraciones referentes a las charlas que estamos teniendo en esta semana de inducción. Bueno, justamente el día de ayer se llevó la exposición de idioma inglés y si bien para muchas personas quedó claro el idioma inglés como se lo debe llevar, existieron algunas dudas de algunos estudiantes. Y entonces es mejor aclararlas a tiempo. Y este es el motivo de este pequeño video en el cual directamente quise explicarles en qué consiste y de qué manera las vamos a ir desarrollando. Vamos a ir desarrollando el idioma inglés. Aquí hay una parte importante. Nuestro sistema es muy flexible. No es rígido. Es decir, si alguna persona está pensando de que no, si no es así, que no sé cómo, está equivocada. Nuestro sistema es muy flexible. Tenemos muchísimas alternativas en las cuales usted puede escoger en qué momento aprobar no solo el idioma inglés, sino algunos otros requisitos que el CES nos pide a través del reglamento de régimen académico. Y uno de ellos es el idioma inglés. No lo hemos inventado nosotros. Eso está en el reglamento. Si no se cumple, no es posible realizar la graduación. Entonces, si yo he desarrollado algunos ejemplos en los que vean ustedes de qué manera se pueden adaptar más a unos u otros. No quiere decir es que todos tienen que hacer así. Eso no existe. El todos no existe. Cada uno tiene una realidad diferente y nosotros tratamos de entenderla. No, especialmente en esta época donde ustedes saben que la situación es muy complicada y cada día que pasa realmente se complican mucho más. En fin, vamos con el primer ejemplo. En este primer ejemplo que nosotros vamos, he preparado acá, no es cierto, y que me gustaría mucho que lo veamos. Está el sistema de pago de los cuatro niveles de inglés en este periodo académico. Ahora, si yo estoy dispuesto a aprobar los cuatro niveles en este periodo académico para librarme de una vez de todo, tengo que pagar los 400 dólares. Porque cada semestre, perdón, cada nivel tiene un costo módico de 100 dólares. Perfecto. Perfecto. Seguramente usted lo va a hacer, o usted, ¿no? O algunos que están aquí. Pero otros no. Correcto. Esa es la heterogeneidad. Entonces, pues para los que satisfaz este sistema, bienvenido, háganlo. Genial. De todas maneras, puede existir otra opción. Bueno, si a usted no le conviene esa forma, puede escoger esta segunda, donde puede pagar en dos niveles, ¿no? Hoy coger dos niveles paga 200 dólares y luego en el siguiente nivel paga otros dos niveles, otros 200 dólares. Debo aclarar algo antes de seguir adelante, ¿no? Que para la tecnología son cuatro niveles y para las tecnicaturas son dos niveles. Entonces, la diferencia es clara, ¿no? En este caso, pues alguien podía coger de una vez dos niveles y despachado, ¿no? Fin de la historia. Pero, en fin, miren ustedes, nuevamente, recordemos, puede hacerlo o en uno, y si no lo conviene, puede hacerlo en dos. Y fin de la historia. De todas maneras, siempre existirá una posibilidad adicional. Es el caso en que usted no quiera tomarlo, pagarlo en uno, en dos, sino en tres. Y dice, hoy voy a tomar en un nivel, luego voy a tomar otro nivel, y luego voy a tomar dos niveles, ¿no? Entonces, en el uno pagaré 100, 100 y 200. Y de esa manera se organiza mucho mejor económicamente. Otra opción es esta que ustedes ven acá. Quizás la más ordenada. Quizás la más ordenada. Es decir, es la más recomendada para que lo hagan de forma pausada. Los tres anteriores que estábamos viendo, ¿no es cierto? Estamos con uno, dos y este de acá, tres. Entonces, quizás es para los que quieren ya librarse de este requisito. Y que pueden hacerlo porque tienen la fuente económica que les puede respaldar. Ningún problema. El resto, tranquilos. Tranquilos. Esta forma que estoy viendo acá, perdón, tiene la forma de pagar un nivel a la vez. Un nivel a la vez. Ningún problema. ¿Ok? Puede hacerlo. Ahora bien, nosotros para esto tenemos siempre dos convocatorias cada periodo académico. Una el primer ciclo y otra el segundo ciclo. Dos meses después. De forma que la gente dice, sí, voy a coger ahora un nivel de inglés, pero no ahorita. No hay problema. Espera dos meses, reúne algo de platita y coge la silla. Ningún problema. ¿Ok? Existen diferentes opciones. Entonces, de todas maneras, seguimos ejemplificando. Cada uno tiene que buscar, ¿no? Y decir, sí, sí, yo me adapto más a esto. Mi realidad es esta. ¿No? Mi realidad es esta. A ninguno le place. De pronto alguien dice, sabes que este semestre o este periodo no tengo. Quizás el siguiente. Ok. Coge el siguiente, el primer nivel, luego otro nivel. Y como ya no tiene más tiempo, puede coger los dos últimos niveles y le costaría 200 dólares. Y con eso ha cumplido el requisito. Miren qué flexibilidad. ¿No? Entonces, frente a eso, existe una adaptación. Es decir, no puedo ahorita. No hay problema. No hay problema. No le vamos a estar presionando porque tiene que coger. No, no. Eso ustedes lo hacen de acuerdo a su organización, ¿no? Familiar, económica. De todas maneras, alguien dice, yo prefiero esperar dos periodos académicos porque a la final yo recibo el décimo tercero y ahí me puedo apalancar algo. Genial. Entonces, ahí no le queda más que coger dos niveles un periodo, dos niveles el otro, en los cuales tendría que pagar 200 dólares. Es en cada caso. Es así como funciona, ¿no? Y obviamente, de todas maneras, miren, ya me hice, ya tengo varios ejemplos, ¿no? Y ustedes saben que podría toda la noche simplificar. Pero, miren, ninguno de los tres, seis anteriores, este, voy a coger solo un nivel y, claro, los otros tres voy a hacer al final. De acuerdo, no es aconsejable dejar al final. No es aconsejable, pero si las circunstancias le obligan, no hay más que hacer. ¿Ok? Enseguida tenemos otra que también puede ser, quizás, quizás esta puede ser un poco exagerada, ¿no? Ustedes saben, los extremos son, son complicados. Tanto este de aquí, ¿no? Que paga al principio todo, o probablemente este de aquí al final todo. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede coger ingresos en ningún nivel, que no es lo recomendable. Y al final, al cuarto nivel, donde se va a graduar, va a coger los cuatro niveles. Tendrá que pagar los 400 dólares. Ahí no hay otra. Ahí no puede decir, era de que me avise. No, no, no. Le estamos avisando. Le estamos avisando. Entonces, no podemos dejar que esto ocurra. Estamos de acuerdo. Ok. Y eso que, entre las alternativas de estas, y si cojo dos, después uno, después otras veces, ya es, ya es, es, es ya motivación de cada uno, ¿no? Pero va a poder hacerlo. Nosotros vamos a llevar el registro de en qué nivel está, cuál cogió, cuál no cogió. Inclusive hay algunas personas que de pronto no tienen necesidad de coger los cuatro niveles, o los dos niveles en el caso de la tecnicatura. Si yo recibí un inglés lo suficientemente sólido en el colegio, en mi trabajo, en una academia, yo puedo pedir un examen de ubicación, ¿no? No son sencillos los exámenes de ubicación. Tampoco son imposibles de resolver, pero son reales. Entonces, yo tengo que dar el examen de ubicación y probablemente gane un nivel. Entonces, ¿cuántos tengo que coger? Tres. Si hay personas que el inglés lo manejan mucho mejor, aprobarán dos. ¿Cuántos debo coger después? Otro dos, nada más. ¿En qué momento? En los que usted decida. En los que usted decida. ¿No? Pero, a pesar de eso, hay muchas circunstancias que definitivamente nos pueden causar problemas. Bueno, miren, esta es una circunstancia un poquito compleja porque casualmente acaba de irse la luz de mi casa, ¿no? Y nuevamente regresó. Bueno, son bemoles de tecnología. De todas maneras, estamos haciendo en una laptop y eso me permite seguir grabando. Finalmente, hay una última opción, pero esa opción es ya la desesperada que jamás le recomendaría a cada uno, pero hay circunstancias en la vida en que uno no puede no puede decir si no, ni modo, no me queda otra. ¿Cuál es esa circunstancia? Esa circunstancia la he dejado como un in extremis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Observen ustedes. Miren, quiere decir que no, no cogí ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Ya. Entonces, yo ya tengo que graduarme. Yo ya tengo que graduarme. No cogí ninguno. Ya me toca hacer el trabajo de titulación. Mi amigo, no se va a poder titular. Porque según el reglamento de régimen académico, usted debe haber aprobado todas las asignaturas, debe haber aprobado las prácticas, el servicio comunitario, el idioma inglés y en algunos otros requisitos en algunas carreras. Y uno de estos es el inglés. no se va a poder titular. Pero si las circunstancias son tan fuertes, pues es simple. No quiere decir que ha perdido todo. Simplemente, usted podrá seguir o en un quinto pago a futuro o en un sexto o etcétera. según lo que pudo haber pasado o según usted pueda irse acomodando. Solo que en esos casos, como ya está fuera de los semestres de su carrera, primero tiene que matricularse, o sea, pagar la matrícula, no toda la colegiatura, solo la matrícula que en muchos casos está en 55, 60 o 65 dólares, más el nivel de inglés que quiera coger. Entonces, en esos casos, esos son ya casos in extremis, ¿no? Cuando, bueno, no quisiera ni pensar que alguno de ustedes pueda tener esa circunstancia, pero, porque ni siquiera un viaje al exterior o donde sea, le va a, estamos online, usted puede hacerlo todo. Entonces, hay que aprovechar esas circunstancias. En fin, creo que he analizado muchos casos y creo que ustedes ya han conceptualizado bien, ¿no? Es una decisión importante, pero siempre ustedes verán en el sistema académico los niveles aprobados y en verdad están avanzando y todo lo demás. No es, o puede, en un semestre, en un periodo académico intermedio puede ser que no cojan el inglés sino el subsiguiente y no se acuerdan cuantos aprobaron siempre estará en su récord académico. Es decir, nosotros llevamos el control de este tema. Bien, finalmente, debo aclarar algo. Estos sistemas los hemos llamado intensivos porque los concentramos mucho más. Por una circunstancia, señores, estamos en emergencia sanitaria. Un sistema normal, diría mi inglés, puede durar ocho o nueve semanas. Eso es demasiado tiempo. ¿No? Porque, Dios, ustedes han visto cómo el sistema de contagios de alguien en mitad de la clase puede resultar contagiado y tendrá que perder el inglés. ¿No? En la octava semana, en la séptima semana es demasiado largo. Los intensivos tienen una duración de dos semanas concentrados, pero ya en dos semanas estoy tranquilo. ¿No? En dos semanas estoy tranquilo. Y es así como hemos tenido un resultado satisfactorio y a nuestros estudiantes en estos dos últimos periodos académicos por esta circunstancia de pandemia han visto que es la mejor solución. Más adelante, si las cosas se normalizan, por supuesto que abriremos muchas más opciones también porque no nos y también no se olviden que hay el grado de presencialidad también. ¿No? Pero ahora estamos viendo que este es el sistema que mejor se adapta a nuestras circunstancias. Ok, estimados estudiantes, ahora sí les dejo, les dije que era un momentito, son 15 minutos que me he demorado en explicar. Espero que sea claro y que ustedes lo entiendan. Cualquier duda directamente con su coordinador de carrera, él les va a ayudar. Una buena noche y hasta pronto señores estudiantes. Gracias.